Tenemos que entrevistar al presidente de la Asociación de Serenos del Perú, el señor Armando Jara, por un tema en específico. El motivo es que se ha modificado el reglamento de la ley número 31.297 que establece la ley del servicio municipal. Señor Jara, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Sol TV Noticias, edición de la mañana. Muy buenos días, Sol TV Noticias. Un gusto, como siempre, hablar de temas de coyuntura nacional, como el tema de la seguridad ciudadana. En este caso, pues, el decreto supremo 09.2024 de la modificatoria del reglamento de la ley 31.297 del servicio del serenazo municipal. ¿Qué va a permitir, señor Jara, esta ley? Bueno, primeramente, estamos muy contentos y felicitamos al ministro interior por modificar el reglamento de la ley del serenazo municipal que contempla el uso de los chalecos antibalas, de los grilletes, pastón tonfa, aerosol de gas pimienta y el escudo. Cinco equipos de medios de defensa para que nuestros serenos municipales, pues, puedan proteger primeramente sus vidas en su trabajo cotidiano que realizan diario en todo el Perú. Ahora, pero esta modificatoria del reglamento, ¿cuál es en sí? Para que la población pueda conocer un poquito más. Efectivamente, anteriormente, pues, el reglamento fue aprobado en 2022. Solamente los serenos podrían utilizar rodilleras, cascos, nada más. Hoy en día, con esta modificatoria de la ley del serenazo municipal, con el decreto supremo 009-2024, los serenos municipales ya pueden utilizar oficialmente los chalecos antibalas, los grilletes, aerosoles de gas pimienta, pastón tonfa y los escudos, pero previa capacitación, previa formación. Ok. Ahora, ¿qué municipalidad, señor Jara, usted tiene conocimiento, han ya adquirido estos chalecos antibalas, este gas pimienta, para el beneficio, sin duda, y el resguardo para los agentes de seguridad ciudadana? Bueno, del 100% de los municipios tenemos un 90% en la actualidad que municipios han adquirido, pues, los chalecos antibalas, nada más, los chalecos antibalas. No han utilizado grilletes, no han utilizado gas pimienta, no han utilizado nada, solamente los chalecos antibalas han adquirido un 90% de municipios. Correcto, el 90% de municipios, solamente chalecos antibalas. Ahora, menciona usted la capacitación, que es importante. ¿Se viene teniendo en la actualidad el señor Jara esta misma? Bueno, en tema de las capacitaciones, no se está invirtiendo. La ley mismo dice que crear las escuelas de formación profesional, las escuelas de sereno, y en la actualidad no hay un municipio en el Merú, en el Perú, que haya creado las escuelas de sereno. Entonces, inclusivamente, pues, hay muchos municipios que no cuentan ningún tipo de presupuesto, ni siquiera para comprar un triciclo, para comprar un chaleco antibalas. Entonces, inclusivamente en Lima, acá el Lima, que ya inclusivamente ya quiere cerrar el tema de la gerencia de seguridad ciudadana, porque no tiene presupuesto, y a nivel nacional es peor. En Costa y Sierra Selva hay municipios que no tienen ni una carretilla. Entonces, acá lo que se necesita es que el gobierno invierta en la formación y profesionalización y equipamiento de los serenos municipales a nivel nacional. Eso, nosotros lo que pedimos es que el gobierno dé un presupuesto especial a municipios que no cuentan con ningún tipo de recursos, con ningún tipo de presupuesto, ni para comprar, como les vuelvo a repetir, ni un caramelo. Entonces, eso se tiene que empezar por el gobierno que apoya a los municipios. Correcto. A nivel nacional, señor Jara, ¿cuántos serenos son los que actualmente laboran? Bueno, actualmente en el Perú tenemos más de 50.000 serenos a nivel nacional. Según el registro único del Ministerio de Interior, actualmente hay más de 31.200 serenos que se han registrado ante el Ministerio de Interior. Del 100% de municipios, un 70%, se han registrado, falta un 30%, pero si realmente se registra a todos los municipios que cuentan con serenos, contamos con más de 50.000 serenos a nivel nacional. Correcto. Ahora, la norma también detalla, señor Jara, amigos serenientes, que las funciones suelen, o bueno, tienen que ser específicas, las de coordinar y articular acciones conjuntas con los servicios del serenazgo municipal y las diferentes jurisdicciones, acompañados sin duda del trabajo de la Policía Nacional. Efectivamente, la ley lo dice, ¿no?, coordinar con la Policía Nacional del Perú, pero eso tampoco no se está cumpliendo. Eso, nuevamente, depende del Ministerio de Interior que haga cumplir la ley 3.1.297, efectivamente, que haya habido algún trabajo articulado. ¿Por qué cree que no hay un trabajo articulado entre la Policía Nacional y los agentes de seguridad ciudadana? No es que creo, es la realidad, no hay un trabajo articulado. Usted ve que los serenos municipales a diario retienen, capturan delincuentes, lo entregan a la policía y después la policía ni siquiera nos menciona a los serenos municipales. Hay un, todavía, pues, hay generales que se oponen al trabajo de los serenos municipales, a pesar que hoy en día la primera respuesta son ellos, son ellos los que llegan primero ante cualquier emergencia, y sin embargo, pues, ni la misma policía ni el gobierno reconoce el trabajo de los serenos municipales a nivel nacional. Bueno, es lo que menciona usted, pues, ¿no?, que no hay un trabajo articulado entre la Policía Nacional y los agentes de seguridad ciudadana. Sin embargo, señor Jara, es preciso indicar que, bueno, debe haber también algunas, a ver, ¿cómo lo puedo denominar? Medidas, ¿no?, para que puedan ingresar las personas a laborar como agente de seguridad ciudadana, porque no cualquiera puede ejercer esta labor, más aún cuando ya se modificó el reglamento de la Ley del Servicio Municipal, que están, pues, ya en utilizar los chalecos antibalas, ¿no?, y por ello se necesita ahí tener un poco más de preparación, de precaución, de contratar a agentes municipales. ¿Cuál es su respuesta frente a esto? Efectivamente, para eso hay un filtro, para eso la Ley del Servicio Municipal lo dice también, para ser un sereno se tiene que tener un perfil, se tiene que pasar filtro, y eso es lo que no se está cumpliendo, a eso hay que hacerlo cumplir a través de los congresistas, tienen que fiscalizar, supervisar a todos los alcaldes del Perú que cumplan la Ley del Servicio Municipal, no porque te apoyó en la campaña vas a poner a un sereno municipal que está rectoriado, no solamente en el sereno municipal, sino en todas las instituciones que tienen que pasar el filtro correspondiente para poder ingresar a laborar cualquier trabajo. Ustedes como asociación de serenos del Perú, obviamente están, digamos, llanos a que haya este filtro necesario, porque hay algunas personas, como menciona usted, que hasta incluso podrían tener requisitorias. Efectivamente, nosotros como asociación estamos exigiendo, exhortando a todos los alcaldes que cumplan la Ley del Servicio Municipal. En el Perú las leyes sobran, lo que pasa no cumplen, empezando por las autoridades. Entonces es el momento de hacer cumplir, ahí exhorto a los congresistas que los alcaldes que no cumplan la Ley del Servicio Municipal sobre el perfil, sobre la convocatoria, sobre normas y procedimientos, debe ser una causal de vacanza. Esos alcaldes que realmente a veces agarran el presupuesto del dinero del serenazgo para otras áreas, y serenazgo no tiene ni para cobrar, no tiene para carros, no tiene para gasolina, esos alcaldes deben ser vacados de sus puestos. Correcto, señor Jara. Muchísimas gracias, el tiempo nos ha ganado. Esperemos de que al 100% las municipalidades puedan ya adecuarse, adecuarse, perdón, a la modificatoria del reglamento de la Ley del Servicio Municipal, municipal, perdón, de los agentes de seguridad ciudadana. Nuevamente, agradecido por estar aquí en Sol TV. Muchas gracias y muy buenos días.